Egunon Lagunox, soy Ekaesi y en el vídeo de hoy voy a responder a una pregunta que mucha gente se hace sobre mí. La pregunta es... ¿Soy hacker? Como sabréis, la semana pasada hubo un hackeo masivo, ¿vale? Un ciberataque mundial que ha afectado a Telefónica y a otras empresas mundiales, ¿vale? Entre ellas Disney, y es que estos ciberatacantes han robado la película Piratas del Caribe 5. En fin. Entonces, con este ciberataque, yo he recordado que mucha gente piensa que yo soy hacker. Es más, cuando yo estuve en Estados Unidos hace dos años, me acusaron de haberle hackeado el ordenador a una profesora de allí, de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de que sepáis la verdad. ¿Soy hacker? Pues la respuesta es que sí, que soy hacker. Y muchos estaréis pensando ahora mismo, hostia, pero ¿cómo coño has aprendido a ser hacker? Pues la respuesta es bastante fácil, ¿vale? Cualquier hacker que se aprecie ha aprendido a hackear jugando al Watch Dogs. O sea, este juego es un manual perfecto para hackear, ¿vale? Si juegas este juego y te lo pasas, ya eres prácticamente un hacker. Y muchos diréis, venga, por favor, ¿nos quieres tomar el puto pelo? Eso no se lo cree nadie. Nadie se cree que jugando a un puto videojuego, alguien aprenda a hackear. Pues tenéis razón. Si juegas solo al Watch Dogs, pues hombre, aprendes algo, pero la verdad es que tampoco llegas a un nivel como para hacer gran cosa. Por eso, ¿sabéis lo que hice? Sí, comprarme el Watch Dogs 2. Pero bueno, yo creo que la mejor forma de enseñaros cómo hackeo yo es yendo ahora mismo a mi ordenador y haciendo una demostración. Bueno, pues este es mi escritorio, este es mi ordenador. Bueno, pues si nos metemos en mi carpeta, ¿vale? En la que lleva mi nombre, podemos encontrar aquí varias cosas. Esto, mira, programas. Bueno, lo que nos podemos encontrar aquí son programas de hackeo de primer nivel. O sea, esto es acojonante. Esto no lo tiene nadie. Mira, tengo aquí el Camtasia Studio, el Sony Vegas, el Adobe Premiere. Esto no sé qué pollas es, pero seguramente sea para hackear. El ADV Cleaner, ¿vale? Esto es, pues, porque muchas veces cuando hackeo se me llena el ordenador de virus y los tengo que limpiar de alguna manera. El After Effects, el parche del Camtasia. Fíjate, yo tengo el Camtasia parcheado. Es que soy un puto genio de la informática. Esto es para validar el Windows, porque como mi Windows es falso, pues doy aquí y lo activo. Esto es una herramienta también de hackeo de cojones y es que soy un genio. Aquí tenemos el Nox, ¿vale? Que es un emulador de Android. Mirad, la primera página que vamos a hackear hoy es una página aleatoria que me ha salido en internet, ¿vale? En este caso, la página de Sambiator. Vamos, vamos a hackear Sambiator. Pues la vamos a hackear, ¿por qué no? Mirad, mirad. Vamos, vamos, vamos a hackear todo, mirad. Vamos a empezar a borrar cosas, venga. Estoy borrando todo, colega. Mirad, mirad, qué hijo de puta soy. Mirad, mirad, todo a tomar por culo. A la borra, borra más cosas, joder. Borra muchísimas más cosas. Adiós con el corazón, estoy borrando todo, toda la página de Sambiator, a tomar por culo. A tomar por culo la página web de Sambiator. Como veis, la he dejado totalmente en blanco, tío. La he borrado entera. En octubre subí este vídeo sobre Red Dead Redemption 2, ¿vale? Y es que solamente tiene 52 visitas y no lo entiendo por qué. Pues venga, pues vamos a poner alguna visitilla más, ¿no? Venga, venga, venga. Así mejor, así mejor. 1.456.774 visualizaciones. Esto sí, cojones. Es que 52 era una puta mierda de cojones. Pero 6 likes... Venga, yo creo que... Así, así mejor, así mejor. Pero bueno, la verdad, la verdad es que yo sé hackear más cosas que páginas web, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, voy a hackear esta puta camiseta, mirad. Esta camiseta que llevo ahora mismo puesta, la voy a hackear, mirad. Voy a ponerme algo chulo. Mirad. Mirad cómo mola. Eh, mola que te puto cagas, ¿a que sí? Mirad, mirad. Ah, sí, nena. Mirad, me he metido en mi Instagram, ¿vale? Y me he fijado en que esta foto que subí el otro día es que tiene solamente 37 me gustas. Pero es que esto es un puto fracaso. Oh, esto es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Esto sí que da gusto, joder. Jódete, John Cantero. Jódete, tengo más likes que tú en Instagram. Pero bueno, pero yo creo que para ser popú necesito algo más que likes. También necesito fuego. Mirad, 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 mirad. Mirad. ¡Woohoo! ¡Cómo mola, cómo mola! ¡Jejeje! Eh, 16 euros de mierda. No, 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 no. Esto no puede ser así, esto no puede ser así. Vamos a cambiarlo de alguna manera. Eso está hecho. Así sí, así sí que mola. Mirad, si no os ha sorprendido el hecho de que pueda hackear mi propia camiseta, mirad, también me puedo hackear yo a mí mismo. Voy a bajarme un poquito la opacidad. ¡Oh, Dios mío! ¿Lo estáis viendo? Mirad, un poquito más, un poquito más. ¡Dios mío! Estoy como transparente, macho. ¡Cómo mola esta mierda! Es que soy capaz de hackear cualquier cosa. Me dais un plátano y lo hackeo también. ¡Madre de Dios, cómo mola esto! Vamos a ver, en cuanto a mi Twitter, 117 seguidores me parece muy poco, ¿vale? Aunque sea un Twitter nuevo, yo creo que lo vamos a apañar un poquito más. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner una cifra discreta. Venga. 13 millones, ¿qué tal, eh? Mucho mejor, 13 millones. Pero ahora, claro, como tengo 13 millones de seguidores, necesito otra cosita. Vamos a ver. Vamos a apañar esto. ¡Ah, sí! Muchísimo mejor, cuenta verificada, ¿eh? ¡Cómo mola, la verdad, eh! ¡Cuenta verificada! Bueno, pues como habéis visto, soy hacker. Y un hacker de los buenos. No, a ver. Es todo falso, ¿vale? Es todo mentira. Yo no soy hacker. No entiendo por qué la gente piensa que sí lo soy. O sea, me han llegado a acusar profesores de ser hacker. Pero estamos tontos. O sea, si supierais lo poco que yo sé de ordenadores, sabríais que yo no puedo ser hacker. O sea, no soy hacker, ni pretendo serlo. Entonces, con este vídeo, quiero zanjar el hecho de que yo sea un hacker, porque no lo soy. No lo soy, ¿vale? Ni pretendo serlo, como ya he dicho. Y sé bastante menos de ordenadores de lo que la gente piensa. Y ya os digo yo, que si yo fuese hacker, se iba a cagar la perra. O sea, si yo fuese hacker, la liaría muy parda. Y me vengaría de muchísima gente que me ha tocado los huevos. Borraría Instagrams a casco porro. Borraría Twitters a casco porro. Hackearía muchísimas páginas webs. Pero no lo soy. Y como no lo soy, no puedo hacer esas cosas. Entonces, nada. Este vídeo ha sido un poco parodia, ¿vale? Parodiando esta especie de rumor que la gente tiene sobre mí. Aprovechando lo que pasó la semana pasada del ciberataque este masivo. Entonces, pues, ya una vez que he desmentido el que yo sea hacker, no me queda nada más que despedirme para el siguiente vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a like, suscribíos, porque si no lo hacéis, si no lo hacéis, os voy a hackear. Os voy a hackear el ordenador, como no lo hagáis. Venga, hasta luego, putos pringaos. ¡Suscríbete al canal!